En esta oportunidad fue en soledad, bajo el lema con María de la Merced, servidores de la esperanza en el día de ayer, con la solemnidad de la asunción de la Virgen María, la Iglesia Católica inició el mes en honor a la Virgen General, a la Virgen de la Merced, con la bajada de la histórica imagen de su camarín en la Basílica de la Merced. La ceremonia se realizó sin la presencia de fieles por las disposiciones del COE para evitar el contagio del coronavirus. No significa que esto haya sido menos emotivo, siempre para los fieles católicos. Es un momento muy especial. La ceremonia fue además transmitida por las redes sociales para quienes quisieran vivirlo desde sus casas. Queridos hermanos, hemos iniciado este mes en honor de nuestra Madre, la Virgen de la Merced, para prepararnos a celebrar su fiesta el próximo 24 de septiembre, en este día de la Asunción de la Santísima Virgen. Ella es Madre del Pueblo y Esperanza Nuestra. Ella es la que, subiendo al cielo, queda entre nosotros, acompañándonos, caminando junto a nosotros, como Iglesia que peregrina en Tucumán. Que nos dejemos abrazar por la ternura maternal de nuestra Madre, la Virgen de la Merced, en este tiempo de pandemia, para que podamos vivir alegres en la esperanza, aún en medio de las dificultades. Con María de la Merced, servidores de la esperanza, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus comunidades, y permanezca para siempre. Amén.